Buenos días. ¿Qué tal mamucha del mototaxi? Precioso, ¿eh? Un poquito más ruidoso de lo que te imaginaba, capaz. Bueno, hace varios días que venimos paseando. Obviamente viendo mototaxi de todos lados y... Mamá estaba súper intrigada y los mototaxis, los mototaxis. ¿Cuándo vamos a entrar en mototaxi? Bueno... Vinimos a Punta Hermosa a pasear el domingo y dijimos, vamos a hacerlo en mototaxi, ya que estamos en un pequeño recorrido. Un chiquito. Miren qué espectáculo. Mamucha, una aventura hoy, realmente. Qué viajecito para llegar desde Lima a esta Punta Hermosa, ¿no? Nos faltó a estar en avión, mamá. La verdad que hoy, chicos, si no hago que me reten ustedes por mal hijo, hoy no sé cómo se anjo porque... Pobre mamucha, dicen tal, el metropolitano es combi en mototaxi. Me pareciera... Chapar los combis. Ah, besar la combis. Sí, besar la combis. Chapamos la combis. ¿Qué dicen, gente? ¿Estuve mal? ¿Estuve mal hacer que mamá se suba a Chapo en combis? Sí, digo, está bien, está bien, para que vea un poco de realidad. No. No, sí, es re lindo. Encima, ¿cómo cambia el paisaje de Perú? Impresionante. Ah, viste, de llamar. Desierto, mar... Claro, hoy vinimos desde el centro de Lima, hasta la Punta Hermosa. Pasamos por Pachacamac. Pasamos por Lurín. Ahí en Lurín, hay unas señoras que estaban vendiendo lechón, ¿no? Estaban vendiendo lechón y te ofrecían con un tenedor al que pasabas te ofrecían un poquito lechón. Un poco más te lo daban por la ventana de la combis, el lechón. Un poco teórico, es muy lindo. Me dio risa, va, mucha. No, me llaman la atención las cosas que hacen por vender. Me llaman la atención. Che, y vimos el sitio... Tiene buen marketing la chico. De nada, no está curada. Y vimos el... vimos el... el sitio arqueológico de Pachacamac, ¿viste? Sí, también. Qué esacular. De la nada aparece ahí, en el medio de las dunas, un sitio arqueológico que antes yo ni conocía. Bueno, ¿y esto? Esto es Punta Hermosa, mamucha. Esto es una ciudad muy bonita, con gente de bastante buen poder adquisitivo en general. Es una playa muy linda. Mucha gente que hace surf. Acá más mí. Vas a ver mucho surf. Ahora vas a ver que la playa se reúne. ¿Qué querés? Yo me voy a estar con él. Los vecinos le llaman la atención porque... Hay algún lugar que no puede transitar, maestro, ¿no? ¿Por eso lo detienen? No. Quieres moto. Ah, ¿quieres moto? Nos querían robar la moto. Se nos quiere sacar el vehículo. ¿Muchas palmeras? Muchas palmeras. Muchas palmeras. Sí. Por acá entró el Huayco. Por acá entró el Huayco. Sí, claro. Ya está todo limpito, ¿no? Ya. Ya está todo limpito. Sí, ya, vamos a limpiar. Buenísimo. Genial. Vamos a bajar. Sí, págale, señor Mamucha. Ahí está. Ricardo, querido, gracias. Gracias, maestro. Muy amable. Que vaya bien, señor. Qué carroza, mamucha, ¿eh? Qué carroza que te regalé, ¿eh? Un lujo. Mirá, mirá. Arriba la querida tía. Che, a ver, pará. Ricardo, querido, ¿cómo andás? Gracias por esa donación, espectacular. Ah, mirá, todas las tablitas que están en el piso. Bueno, Mamucha, mirá. Te traje una de las playas más lindas de Lima. No te vas a poder quejar, te traje un lugar chetísimo, chetísimo. Re cheto el lugar que te traje. Mirá todas las casitas blancas, la playita, los chicos surfeando. Qué lindo, qué lindo el barro. Caminamos un poquito, ¿qué decís? La verdad que de tanto andar, es un regalo. Saludos, omejas, ¿cómo estás, querido? Qué decís. Sí, sí, un poco de sacrificio a llegar, Mamucha, viste, pero... Valió la pena. ¡Ah, qué color del agua! El verde. ¿Viste? Re lindo el color del agua, mami, viste, es una hermosura. Es un lujo. Pensad que hace no mucho, por acá vinimos acá, mami, acá en el canal. Yo hice un video en este lugar, el día que vino el Huayco. Y grabamos toda la llegada del Huayco allá atrás. Y todo acá, bueno, se llenó todo de barro, como que trajo el Huayco. Imagínate, hubo bastantes destrozas. Pero se ve que ya se ha limpiado todo. Sí, 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 se arregló bastante, se arregló bastante. El agua está hermosa. El color del agua. Ah, el agua. Es espectacular el color, viste, qué lindo que es. Mirá, te digo, la vez pasada andábamos con Mili allá, en una playa, y salió un lobito de mar. Y estaba ahí al lado nuestro, a dos metros, ha sido un lobito de mar. Re lindo. Es una playa con mucha naturaleza, muy linda. Es España la gente acá. Por aquí debe estar fresco, ¿no? Bueno, pero capaz que hay gente que vive acá, viste, se mete un ratito al mar, igual... Después se va a la casa. Mirá, mirá, mirá. Viste la surfer. Qué divino. ¿Qué querés hacer? ¿Querés caminamos un poquito por la playa? ¿Vamos por la playa o caminamos por la costanera? ¿Por dónde querés? ¿A dónde está el coco? ¿Querés ir a lo de coco directo? Sí. Bueno, vamos a lo de coco. No me acuerdo por dónde era, bien, bien, pero creo que es para allá hay que ir. Después sí hay que ir para allá. Venimos caminando. No estás con hambre que lo querés ver a coco. Sí. Vamos a comer asado. Lo vinimos, escuche, escuche. No, vinimos a Punta Hermosa a conocer, a ver el mar y tal, vamos a ir a ver el mar. Y también vinimos a visitar a coco, ya que estamos. En un restaurante de comida argentina, porque Mamucha está extrañando, le encanta la comida peruana. Pero, viste, como todos, como todos, extrañamos un poco. Así que dice que le hacía lesión comerse unas empanadas. ¿Sabés qué tiene...? Gracias, señor. Tiene como comida fusión coco. Tiene tipo empanada de ají de gallina, una cosa así medio entre peruano y argentino. Está bueno también, eh. Ah, mirá, bueno. Es un genio. Vamos a ver. Que la lleva a Barranco. Estuvimos en Barranco el otro día. ¿El coco? ¿Cómo es el coco? Retorno del coco. La colombia, la milón. Pero no le diga qué es la competencia, no le digan. Es la competencia. Aquí estamos siendo. No le explique tanto al señor qué es la competencia. No, sí. No, sí. A Barranco fuimos el otro día. Estuvimos paseando. ¿Te gustó Barranco, no, mamucha? ¿Te acuerdas que comimos el lomo saltado? Sí, no. Qué rico. Sí, me encantó. A mí me gustó. No, el ceviche me resultó muy picante. No lo podía comer. Claro. Pero el lomo saltado, sí. Eso es muy rico. ¿No te gusta el picante, mamucha? Los argentinos no tenemos buena trena hacia el picante. No. Cuesta. Cuesta. ¿Qué es eso? ¡Ah! Tienen las gaviotas. ¿Qué es eso? Es como una isla que hay ahí. ¿La piedra? Sí, se llena de pajaritos y se llena de fertilizante también. Ahí se junta un poco de guano. El famoso guano peruano. ¿Te acuerdas que decían el guano peruano en la escuela? Te enseñaban. Sí. A ver, me voy a poner de este lado. Sí, te grabo con el mar de fondo. Mirá más linda. Ah, ahora más linda, mamucha. ¿Por qué el color así está lindo? Es guano. Es lindo el color que tiene el agua. ¿Viste? Mirá. ¿Sabés qué es lo loco, ma? ¿Sabés qué es lo loco? Que para ver un agua así de verde, te tenés que ir al Caribe. Y acá el agua es verde. Es bien bonito el color del agua, realmente. Es lindo, puta hermosa, realmente. Obvio. ¿Viste qué mar que tienen los peruanos más, eh? No les falta nada. No les falta nada. Pasamos del desierto, al mar, a la sierra, a la selva. En un día, el otro día estábamos en la selva, al Machu Picchu. Ahora estamos en el desierto, en Lurín, en Pachacamac. Y al rato, en el mar, en Punta Hermosa. Una cosa divina. ¿Qué dicen, gentita? ¿Cómo están? Están pasando el domingo en familia, ya comieron, no comieron, están con hambre. Mamucha, ¿recuperaste el hambre? Que en la sierra perdimos el hambre. Sí, no teníamos hambre. Se nos cerraba el estómago en la sierra. No comimos tanto, comimos poquito. Sí. Pero acá no. ¿Qué te parecen las casas, mami? ¿Te gustan? Deliciosas. Mirá lo que son. Me encantan. Viste que todas las casitas, bastante blancas en general, así las pintas bastante parecidas. Acá están terminadas las casas, qué lindas. Acá están terminadas las casas. La parezco mala, pero... Re malo el comentario que hiciste que están terminadas. No, pero porque... Me llama la atención. Claro, claro. Porque en otro lado no las termina en los costados. Digo, ¿por qué no las revocan? Ayer estábamos hablando con un amigo acá de Lima, que salimos a pasear. Fuimos a Mesa Redonda ayer a buscar un regalo para mi sobrino. Por cierto, si saben dónde puedo conseguir un submarino de juguete, me avisan. Sí, para mi nieto, mi amor. No podemos conseguir un submarino de juguete. ¿A dónde fuimos? A una feria grandísima. ¿A dónde era el submarino? A ver, vamos a ir por acá. Porque capaz por acá lo del coco, no me acuerdo bien. ¿Cómo era el que llamaba? Ayer fuimos a Mesa Redonda. A eso. Fuimos a Mesa Redonda. Y no conseguimos el submarino. Pero como 50 locales. Claro. ¿Alguien es un submarino? ¿Alguien es un submarino? Bueno, estuvimos hablando con un amigo. Y además, como anduvimos un poco en Cusco, anduvimos un poco en el sur de Lima, mamá vio bastante las casas sin terminar, y le llama mucha atención que la gente no termina las casas. ¿Por qué no termina las casas? ¿Qué pasa con las casas sin terminar? Bueno, que es algo común. A los extranjeros les llama mucha atención, ¿no? ¿Por qué muchas casas a veces quedan sin terminar? Sí. Son departamentos también. Son departamentos también, ¿no? Sí. Es grande el pueblo, ¿no? Sí. No es tan chiquitito. Pero viste, está bueno, ¿no? Está muy ordenadito. Esta es una de las playas, uno de los pueblitos más lindos igual. Hay otros por ahí un poco más populares y tal. Este en particular, mamuchá. Se supone que acá vive la gente y está bastante bien. Ah, bueno. Alguno que tiene más plata, alguno que le va un poco mejor, que tiene un negocio. Claro. Sí. Como en todos lados. Ahí. ¿Qué tal la ricoma andás? Sí, dicen por eso, ¿viste? Siempre dicen que es por eso, que es porque... para ahorrarse los impuestos. Para ahorrar menos un impuesto, me dijo yo. Sí. Tendría que, capaz, meterme en Google y ver lo de Coco dónde queda. ¿Por qué? Así, así. ¡Coco! 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 Perdidos en Punta Hermosa. Se llama el tango. No, habría que preguntarle capaz a alguien dónde queda la milonga. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿dónde queda la milonga? Sí, ¿dónde queda la milonga? Ah, la milonga está más o menos lejos, pero cerca. ¿Más o menos lejos, pero cerca? Sí. ¿Dónde sería? Esto es así. Son unas seis cuadras. Sí. Ah, bueno. ¿Para allá? Para allá, pero... En realidad, lo más fácil sería que vayas acá a tres cuadras... Ajá. ...sales de la residencial... Sí. ...y buscas, este, el malecón... ...alto que va... Ah, ok, ok. ...que va hacia el norte. Sí, pasando por la municipalidad. Pero... ...sigues la ciclovía. Ok. Pero la parte que va hacia el norte. Y cuando llegas al final al malecón, a Nalí... Sí. Ahí estás a media cuadrita girando por la bahía. Ok. Bueno, gracias, señor. Muy amable. Que tenga buen día. Bueno. Muy amable. Lejos, pero cerquita. Qué buena explicación. Lejos, pero cerquita. Eso es un oximoro lo que dijo el señor. Es cuando la primer palabra se contradice con la segunda. Es como un pequeño gigante. Ah, claro. Cerca, pero lejos. Está bien, el señor sabe de literatura. Habla con poesía. Mirá, mamucha. Se alquila una casa. Está bueno. Uy, ¿no te gustaría acá una casita acá? No, sí. ¿Qué preferís? ¿Que viva en el centro de Lima como vivo o acá en Punta Hermosa? Eh, creo que acá en Punta Hermosa no te daría... Puedes decir que no me da el presupuesto. Exacto. Son malas, eh. Nada. Teneme fe, teneme fe. Sí, la vamos remando, la vamos remando. Capaz si... Bueno, pero... Yo porque... Yo soy muy ahorrativo, viste. Yo soy muy ahorrativo, pero... Capaz si gasto un poquito más... Podría. Capaz no te digo todo el año, pero... Seis meses me ponía a venir. Los seis meses de invierno que debe estar más barato. No, 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 no. No, no, no. Cuando nadie quiere venir, viste, te venís. Che, guay, yo viví en Punta Hermosa. La mitad del año que a nadie le interesa vivir allá. Pero vivir encerrado, así que... Quédate en Lima. Quédate en Lima. Allá vivo encerrado igual en Lima. Por eso. Bueno, mambo, mirá, sí. Acá... Todo esto acá... Vino el huayco. Acá pasaba el agua. Ahora, mirá, ahí adelante vas a ver... Todavía hay como un poco... Que la gente hizo como un muro de contención y todo. Has limpiado, che. Está espectacular, Punta Hermosa. En serio que acá pasó el agua, imagínense. Hace poco. Hace un mes, dos meses. Todo por acá, sí. Corría el agua. Mirá, si acá incluso todavía está como... Como manchada en unas paredes y todo. Aquisito nomás, dice la gente. Aquisito. La gente se cae de risa de la aplicación que no veo, señor. Che, estaba viendo que Asia es re lejos. O sea, es... ¿Cómo Asia? Sí, hay una playa que supuestamente es más linda que esta. No conozco. Supuestamente es más linda. Y todo. Pero... Es re lejos, realmente, Asia. O sea, es como casi el doble distancia. Que Punta Hermosa sea más lejos todavía tiene que ir. Más neta. Creo que al final el de la motito nos alejó de donde estábamos. Sí, un poco. Pero bueno, paseamos, caminamos. No querés caminar. Sí. Estás vaga hoy. Si hiciste macho picho y no querés caminar. Mirá, ves mami. Todo esto puso la gente para tratar de contener el río. Que en teoría debería pasar por allá. Pero obviamente también se metió por acá. Se metió por muchos lugares. Hola, ¿qué tal? Es que estamos acostumbrados también allá donde vivimos. Bueno, ahora tenemos sequía. Sí. Pero así... Miren, todo esto todavía ha quedado. Y acá... ¿Ves? Mirá. Uy, mirá cómo ha quedado. Mirá esta parte. Todo por acá. A veces pasó el agua y rompió todo esto, por ejemplo. ¿Ves? Miren. Miren cómo quedó todavía esta parte. Esto era una canchita del municipio. Claro. Acá todo se vino el agua. ¿Viste? Donde se ve la marca ahí, mirá. Todo lo que ha subido. Sí, sí, sí. Qué horrible. No, horrible. Mirá. Mirá, tumbó el tapial que había. Acá había todo un portón. Lo tumbó todo. No, fatal. Es una locura la fuerza del agua. Y te digo, mirá, mami. Que pusieron todo eso. Si no, se lleva todo para allá también. Ah, claro. Sí, sí. Porque de alguna manera esas casas quedaron protegidas por este muro de condición. ¿Ves? Hoy, ahora venís casi que ni hay río. Mirá, capaz que venimos y no hay ni... Acá no hay ni un chorro de agua. Ahora van a ver. Pero cuando viene el huayco, es una locura. Mirá, mami. ¿Cómo te gastó? No, pero ahora está seco. Mirá, ahora no hay nada. Y acá venía un agua. Una locura de agua. Y agua con tierra. Sí, agua con tierra, con troncos, con de todo. Con de todo. Che, si no vieron el video del huayco, vaya, miren qué loco. Esto estaba todo lleno de un agua incontrolable. Ahora está seco. Es fuerte, ¿eh? No, coño. Es como arrumadito, así como que... Así mami viene, mirá, ¿ves? Así, como con mugre y todo. Sí, claro, sí, sí, sí. Trae cosas, el agua. Todo con resaca, con... Sí, con lo que... Arrasa con todo, sí. Obvio. ¿Qué dicen? Che, Dani está en... En lo de Taki viviendo. En lo de Taki. Un genio. Eh... El Dani no puede volver hasta que yo no me vaya. A casa, ¿no? Mañana recién. Ah, acá está la bicisenda que dijo el señor, mam, mirá. Está la bicisenda. Miren. El ruido del mar todos los días. Todavía hay algunas cosas. El ruido del mar todos los días. ¿Cómo, mamucha? Para vivir acá. Qué lindo escuchar el ruido del mar todos los días. Hermoso. Aparte, mirá que tranquilo que es. Nadie toca la bocina, nada. No. No, no. Nada que ver. Hola, señora. Vengando. Que suban, que suban. La combi. La jaladora. Mamucha, ¿te hubiera gustado trabajar de jaladora? ¿Te hubieras animado? Sí. Si. Ponele, cuando eras piba, así que tenías 25, 27 años. ¿Te hubieras animado a trabajar? Pero si, Hugo. Qué lindo. Jajajaja. Hubiera estado bueno verlo. Mamucha de... Mamucha de jaladora. ¿Qué es eso? Bueno, yo fui docente. Docente en colegios públicos. Ya. Claro, ya está. Con eso ya, todo vale, todo vale. Mirá que belleza. Llamas, Hugo. Montañas en el medio del océano. ¿Viste? Montañas en el medio del océano. Son unas... Unas pequeñas islas mamuchas. Seguramente. Ahí viven muchas aves. En ese lugar ahí viven las aves. Es lo más normal. Acá no estamos a la altura, ¿no? Porque... No, no ves que estamos a nivel del mar. Tal cual. No dije nada. Adiós. Qué malo que dije. La verdad, ser docente y decir estamos a la altura Mientras estás literal viendo el mar. Jajaja. Según como lo vea. ¿Por qué? Yo con mi estatura siempre estoy bajo el mar. Jajaja. A nivel. Jajaja. Mamucha, no sos tan tan petiza. En Argentina, si en Argentina sos re contra chaparra. Pero al lado tuyo, soy re chiquita. Alexander, querido amigo con las sopas de maní. ¿Cómo estás, Alexander? Sí, te dejé plantado amigo, perdón. Estuviste que en el pasacalle el otro día seguramente. Mi amigo Alexander de Bolivia le mando un saludo. Que me prometió una sopa de maní y lo dejé plantado. Tienes razón. Te debo una disculpa. Creo que estabas el otro día en el pasacalle, ¿no? Algo así. Gracias amigos. Sí, la pata tiene su chispa, obviamente. Docente de la Escuela Pública de Argentina. ¿Vos qué te pensás? Ahí te recontra curtís. Dice, Hugo con ese pedo largo te van a confundir con chileno. ¿Cómo me vas a decir eso? Ese comentario más raro. Más raro. Bueno Mamucha, resumen. La abuela también te dice que te corta el pelo. Sí, la abuela también te dice. Resumen Mamucha, vinimos del centro de Lima. Anduvimos en Metropolitano. En Combi. En el Metropolitano. En el abastecedor. El amarillo. En... Chapamos Combi con Mamucha. Chapamos Combi. Que ellos decían, ¿qué, papá? ¿Sí? Chapar una Combi. Tremenda aventura, eh. Tremenda aventura. No, pero Chapar allá quiere decir besarse, ¿no? Sí, Chapar en Argentina. No, acá es agarrar, acá es agarrar. Bueno. Y después anduvimos en Mototaxi, Mamucha. Ah, después anduvimos en Mototaxi. ¿Viste qué ruidoso que era? Re tierno. Re lindo. Gracias, Dani querido. Te mando un abrazo. Bueno, gentita. Lo vamos dejando. Ya estamos por llegar a la pilonga, acá a los pentejocos. Vamos a comer tranquilos, a disfrutar con... Un poquito, seguro esperamos verlo. Vamos a comer algo rico. Estén atentos a los videos. Grabamos un video hermoso en Machu Picchu con mamá. Uy, hay una capona de un perrito. Grabamos un video hermoso en Machu Picchu, ya va a venir. Y algunos otros videos en Cusco y acá también en Lima, así que... Atentos al canal. Les dejo un abrazo a todos. Se llama mucho. Mañana... ¿Ves que acá no me lo llevo? Se me va para Argentina. Ya mañana. Ah, sí. La despedimos. Pero estamos re contentos. Hemos pasado hermoso. ¿No es cierto, mami? Sí. Re lindo. ¿Te querés mandar un saludo a la gente antes de despedirte? ¿Qué? No sé a la gente que te saluda a la calle. Ah, sí. Me causa mucha emoción que lo saluden a Hugo. Cuando vamos caminando... Alla noche era una montonadera de gente. Y una señora... ¡Ay, yo te vi en el video! Yo decía... ¿Cómo se dio cuenta? No, pero... Muy contenta, muy alegre de... De que lo reconozcan a mi hijo, por supuesto. Como toda mamá, orgullosa. Bueno, gracias, vamos muchas. Chao. Gracias, gentita. Gracias por estar por el directo. Dejen un me gusta. Nos vemos pronto. Chao, chao. ¿Viste? ¿Estás saludando? ¿Te voy a levantar la mano así? Sí.